La composición es la forma de disponer las figuras en un cuadro. Una de las más utilizadas en pintura desde el Renacimiento fue la llamada composición triangular o piramidal. Este tipo de composición fue utilizado por varios pintores del Romanticismo en algunas de sus obras más famosas. Vamos a ver algunos ejemplos. En esta obra de Theodor Jericó de 1818-19 titulada La balsa de la medusa podemos ver una composición con dos pirámides que orientan nuestra vista hacia la parte superior del cuadro. Esta es una famosa obra del pintor alemán Caspar David Friedrich también de 1818 titulada Caminante sobre un mar de nubes. Y de nuevo volvemos a ver la forma piramidal o triangular orientando nuestra vista en el cuadro. Este otro cuadro también es de Caspar David Friedrich de 1824 y se titula El mar de hielo. Y de nuevo en el centro volvemos a ver una forma piramidal que ordena la composición en el cuadro. Esta es otra obra de Eugène Delacroix titulada La matanza de Kios de 1824 y otra vez igual que habíamos visto en la balsa de la medusa vemos una organización de los personajes en disposición de doble pirámide. Y finalmente la obra La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix de 1830 en la que de nuevo tenemos todo el cuadro organizado mediante un triángulo o pirámide y instintivamente la vista se nos va hacia la parte de arriba del cuadro y todas las figuras están ordenadas formando una pirámide. Espero que con estos ejemplos hayáis entendido el significado de la composición piramidal y aprendáis a identificarla.